La policía removió 80 toneladas de tierra con la esperanza de descubrir los restos del marinero de la Royal Navy, Simon Parks. El joven de 18 años desapareció el 12 de diciembre de 1986 y se presume que fue asesinado. Es el día exacto en que, más de una década después, otros dos jóvenes reclutas de la Royal Navy también encontraron su destino. Los policías creen que la improbable coincidencia indica que todos podrían haber sido asesinados por el mismo hombre, el psicópata encarcelado Alan Grimson. Nacido en Suffolk en 1959, pero criado en Tyneside, donde todavía tiene familia, durante su juicio se supo que Grimson siempre había detestado su fealdad y padecía baja autoestima. Cuando se convirtió en instructor de bomberos en la marina, le dijo a la policía después de su arresto que observaba a los jóvenes reclutas alineados frente a él, seleccionaba a los más guapos y se dedicaba a tratar de seducirlos. Apodado el Dennis Nielsen de la Marina Real en honor al asesino en serie que mató al menos a 12 jóvenes y niños, el ex suboficial asesinó a Nicholas Wright, de 18 años, el 12 de diciembre de 1997, y a Sion Jenkins, de 20 años, exactamente 12 meses después. Golpeó a ambos hombres hasta matarlos y abusó sexualmente de ellos en un apartamento de Portsmouth después de que rechazaron humillantemente sus insinuaciones y luego los enterró en tumbas al borde de la carretera. Pero la policía sospecha que Grimson, de un 88 de altura, cuya gran frente le valió el apodo de Frank en referencia al monstruo de Frankenstein, comenzó su juerga con el asesinato del operador de radio Simon y luego continuó matando. La policía todavía está tratando de descubrir qué significado pudo haber tenido el 12 de diciembre para Grimson, hoy de 65 años. El inspector jefe detective retirado de la policía metropolitana de Londres, Mick Neville, dijo Muchas cosas pueden desencadenar una serie de asesinatos. En el caso de Nielsen, se decía que la muerte de su abuelo se manifestó una obsesión por los cadáveres. El vínculo entre Grimson y el 12 de diciembre no está claro, pero podría ser la muerte de un familiar, una mascota o algún asunto intrascendente para el resto de personas, pero importante la mente malvada de Alan Grimson. La excavación en el cementerio de Trafalgar, en Gibraltar, es la tercera búsqueda importante realizada para la pequeña colonia británica en busca del cuerpo de Simon. Todavía se están realizando análisis de ADN en los huesos. Vincular a Grimson con Parks sería un gran avance para la policía, que ha examinado 20 casos en todo el mundo con los que podría estar relacionado. La operación Thorehill ha investigado la desaparición de otros jóvenes en puertos de todo el mundo, donde Grimson desembarcó mientras servían el portaaviones ligero de la marina real británica HMS Illustrius y el destructor tipo 42 HMS Edinburgh. La investigación es importante porque Grimson, condenado en 2001, podrá optar a la libertad condicional a finales del 2023, cuando habrá completado la condena mínima de 22 años que cumple por los asesinatos de Nicholas y Sion. La policía ahora está en una carrera contra el tiempo para arrestarlo por un tercer asesinato, para garantizar que el peligroso asesino permanezca tras las rejas. Simon sirvió en el mismo portaaviones, el HMS Illustrius, en el que Grimson trabajaba como instructor de bomberos y se sospecha que se convirtió en su objetivo. Simon desapareció por la noche mientras el barco estaba atracado en Gibraltar en su viaje de regreso a Gran Bretaña después de una gira por el lejano oriente. Estaba ansioso por ver a su familia y a su novia en Navidad cuando desapareció. Esa noche se unió a cientos de otros marineros bebiendo en el bar Horseshoe y en el pub Hole in the Wall. La última vez que se le vio con vida públicamente fue a las 22.30 horas en el Horseshoe y Grimson estaba allí en ese momento. Otro miembro de la tripulación afirmó más tarde haber caminado de regreso al portaaviones pasando por el cementerio de Trafalgar con Grimson y un joven marinero que podría haber sido Simon. Dijo que Grimson y el otro chico decidieron regresar a la ciudad después de llegar al barco, pero el testigo no pudo identificar positivamente al marinero más joven como Simon. Dos días después, el HMS Illustrius zarpó sin Simon, cuyo pasaporte, ropa y regalos de Navidad para sus seres queridos todavía estaban a bordo. Había llamado a su madre Margaret cuando el barco atracó inicialmente en Gibraltar para asegurarse de que tuviera los formularios correctos para subir al muelle y darle la bienvenida a casa. A su padre David y a su madre Margaret, naturales de Bristol, no les dijeron que Simon había desaparecido hasta transcurridos dos días. La marina asumió en un principio que se había escapado después de conocer a una chica. Margaret dijo, recibimos una llamada para decirnos que no había regresado al barco. En aquellos días se suponía que se había ausentado sin permiso, entonces no tuvimos ninguna noticia. Nos quedamos días sin nada. Margaret también imaginó que Simon había conocido a una chica y se había escapado, o que se había emborrachado y había huido temiendo que lo castigaran por llegar tarde al barco. Y añadió, en realidad no estás pensando en absoluto que estuviera muerto. Al parecer, Nicholas se había quejado a sus padres, poco antes de su desaparición, de que el instructor de bomberos lo había estado molestando sexualmente. Una fuente cercana a la investigación de Hampshire, que investigó 20 casos en todo el mundo, dice que los detectives observaron la desaparición de un infante de marina estadounidense en Diego García, la base militar estadounidense en el Océano Índico. También hay sospechas de que Grinson pudo haber atacado a otras víctimas en todo el Reino Unido mientras estaba de permiso. Se dice que Grinson tenía un abono de temporada del equipo de fútbol del Manchester United, que se sospecha que utilizó como tapadera para viajar por el país en busca de víctimas. Un ex colega dijo, en realidad nunca fue a los partidos, utilizaba el abono como una tapadera para otra cosa. Hacía sándwiches, tomaba una petaca y luego iba a buscar a jóvenes sin hogar en diferentes ciudades. Luego, la policía recibió información sobre las desapariciones de Sean Jenkins y Nicholas Wright. El gran avance, en octubre de 1999, se produjo apenas tres meses antes de que se legalizara la homosexualidad de las Fuerzas Armadas Británicas. Una fuente dijo, otras personas en el Illustrius sabían cómo era Grinson, pero estaban demasiado asustadas para presentarse antes, ya que temían ser descubiertas y procesadas. Grinson ocultó su propia homosexualidad hasta poco antes de su arresto en diciembre de 1999. En ese momento, se decía que estaba acechando a otro marinero adolescente que ahora está casado, tiene hijos y dirige su propio negocio. Un ex colega de la marina dijo, si miraras a Grinson nunca pensarías que es gay. Tenía la constitución de un tanque y se metía en todo tipo de peleas. Pero él encubrió su homosexualidad. Nadie lo denunció porque la ley estaba a punto de cambiar. Aun así, podría haberle costado su pensión. Obviamente, no sabíamos que ese nacido estaba matando gente. Grinson admitió haber asesinado a Nicolás y llevó a los detectives a sus restos, que habían permanecido sin ser descubiertos entre la maleza, cerca de una carretera muy transitada en Hampshire. Hay un cadáver más, dijo entonces a los atónitos agentes. Los llevó a otro lugar solitario, a unos pocos kilómetros de distancia, donde había arrojado el cuerpo de Sion. Contó cómo invitó a Nicolás a regresar a su departamento fuera de la base la noche del 12 de diciembre de 1997 e intentó besarle. Grinson le golpeó con un bate de béisbol cuando rechazó sus insinuaciones. Luego, Grinson cortó parte de la oreja de Nicolás con un cuchillo de buceo, le rebanó la garganta y realizó un acto sexual sobre el cadáver. Le contó a la policía cómo golpeó el aire en señal de triunfo y soltó un rugido mientras lanzaba su ataque. Grinson dijo, fue un gran sentimiento. Nunca he tenido ese sentimiento. Era una sensación de poder, una buena sensación. Me sentí bien por eso. Al día siguiente, envolvió el cuerpo de Nicolás en bolsas de basura y lo enterró cerca de Cheriton, un pueblo de Hampshire, en una tumba poco profunda junto a la autopista 272. Exactamente un año después, Grinson conoció a Sion, que había completado cinco semanas de entrenamiento en la Royal Navy, en un club nocturno de South Sea, un suburbio residencial de la ciudad inglesa de Portsmouth. Lo llevó de regreso a su apartamento, en donde lo violó y luego lo ató en el baño. Grinson dejó a Sion pasando allí la noche hasta que decidió asesinarlo, rompiéndole el cráneo con un bate de béisbol. Su cuerpo fue enterrado junto a la A-32 en West Easted, un pequeño pueblo en Hampshire, a cinco minutos en coche desde donde depositó el cuerpo de Nicolás. Grinson se declaró culpable de ambos asesinatos en el tribunal de la corona de Winchester en marzo de 2001. El juez Criswell le dijo, Usted es un asesino en serie por naturaleza, aunque no por su número de crímenes. Al sentenciarlo, el juez añadió, Usted es un asesino en serie muy peligroso que mató a dos jóvenes en circunstancias horribles. Un psicólogo calificó a Grinson como el peor psicópata con el que se había topado, de los más de 250 asesinos que había examinado durante su carrera. Desde entonces le han diagnosticado un grave trastorno de personalidad, al igual que le sucedió al afamado asesino múltiple Dennis Nielsen. Como no puede ser tratado, Grinson ha cumplido su condena en prisión, en lugar de ser ingresado en un hospital psiquiátrico. Cinco años después de ser sentenciado, a Grinson le dieron un trabajo como oyente en prisión y fue acusado de agredir sexualmente a un joven al que se suponía debía ayudar. Inicialmente, a Grinson se le otorgó una condena mínima de 22 años que el entonces ministro del interior David Blanket amplió a 25 años. Pero el tribunal de apelaciones luego la redujo nuevamente a 22 años debido al tiempo que Grinson pasó en prisión preventiva y a sus declaraciones de culpabilidad. Su próxima audiencia de libertad condicional tendrá lugar el 15 de febrero de 2024. En 2002, The Sunday Mirror informó que Grinson había confesado haber matado a Simon y que lo enterró en los jardines botánicos de Gibraltar. Posteriormente negó haberlo matado. En 2019, Margaret, la desconsolada madre de Simon, reveló que le había escrito al asesino enjaulado pidiéndole saber qué le pasó a su hijo, pero Grinson volvió a negar cualquier participación. El periódico The Sun entiende que el caso de Grinson ya ha sido remitido a la Junta de Libertad Condicional, que decidirá si es apto para comparecer ante un tribunal para que se decida sobre su posible liberación. La policía se negó a discutir los resultados de la búsqueda de los restos de Simon, pero dijo que prometieron encontrar justicia para sus padres. El inspector detective Adam Edwards, encargado del caso, dijo Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror.